Lo que era de aquí Duel... Mira, aquí está Don't save más... Bueno, vale, me da igual Vamos aquí El primero en anotar no sé qué Ahí está, bien Me pongo a Leroy Jenkins Y ahí está Vale Me mola Venga, va Mira Es que soy malísimo, tío A ver, este Este es el que me ha matado A ver No, no, no Mane No, no, no Por no means Keeps him in place Convincial A ver Cierra Ataque Ya Ataque Y Ana ¿Qué hace Néstor exactamente? Vale Toma Toma LOL Venga, vamos Ole, 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 ole A tu casa Buah, qué cabrones Voy a buscar uno de estos normales Castles Son unos perros, eh, aquí Eh, ahí Y ya de paso, aunque no voy a dar tiempo Voy a buscar aquí Y al primer arquero, eh Ya, ya, tío Eh, aquí Vale Vale Lucha, search, aquí Luego, las Vale Aquí mismamente Luego las aquí Esto Me lo voy a quitar Así En la cuello Esto mismo Eh, pelo Obviamente pelo Eh, pelo Así mismamente No, bueno Espérate Monje, no Este mismo Vale Veo facial Ah, ese mismo Impone más Eh, aquí Arco Creo que ya me deja el arma Arco largo Uno más Pues Pues Hmm Regalación de pasiva Más Esto, mismamente Quitar Arco recurvo Ahí está A ver Este sí No, tengo este por defecto Nada, así mismamente Revisamos Empezamos Toma Arqueros ¡Hasta puta! Uf Ay, cabrón No vale, no vale, no vale Uf Vaya Qué cabrón Ahí Ahí Reaparecer Casi Date la vuelta No Casi Joder Ah, me pongo esto De mi atrás Pim 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 Vaya Vaya Esto no sé si se ve o no Si, sé que se ve Debe esto para aquí Venga ya, tío Vaya 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 Mi compañero Bien Toma Toma Oh, 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 oh Eh, esto es mío Ya ha venido Bueno Lo siento No Bueno Va a venir por algún sitio más alejado No 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 Ay, cabrón Ahí Ah, me ha dado Algún arma Algún arma Algún arma Toma 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 Apuntín Toma Otra Otra Ay, cabrón Vaya Me quedan dos balas Digo, dos flechas Eh, alguno tendría arma por aquí, ¿no? No, una bala no, no me jodas Vaya Hala, venga, va Y de repente me es el camping aquí Pero bueno, esto es una injusticia En la vuelta ¡Vaya, me despedimos! ¡Vaya, me despedimos! ¡Vaya, me despedimos! ¡Vaya, me despedimos! Mierda Joder Cada vez que me ataca Como que me pone pin alto No sé si lo hace el juego A propósito Eh... Vaya está Y aquí hacha Me va a pillar dos Ahí está No 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 lo entiendo Voy a hacer este ring por la mañana Porque es que no puedo, de verdad